que placer inmenso para nosotros recibirles una vez más en la pantalla de Luna TV ya los opinadores al aire por Luna TV canal cincuenta y tres y Fuego TV canal cuarenta el canal del pueblo Marcos Álvarez David la antigua ahí ahí le va mire David la antigua y allá Marcos Álvarez ahí están ellos soy yo ese es usted licenciado como estuvo su viaje abonado como han estado las actividades yo sabía que usted quería una vaina verdad que sí mire déjame aprovechar yo ya estaba comentando otras bastidoras nuestro amigo la antigua de la economía de las mujeres ay sí 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 te oye que dicen detrás de cada hombre exitoso hay una mujer hay una mujer ahorradora no una mujer azarando la vida no 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 utilice esa palabra tan fea para la porque la mujer nada más y se lo voy a decir no me importa la mujer que ponga brava que la mujer tiene el primer año los hombres arrancan un proyecto y la mujer comienza a decirle mira no busques prenda porque te ven liar te va a llevar la mujer porque la mujer es temerosa es temerosa temerosa porque el negocio progresó y llegó ahí es que la mujer está detrás del hombre exitoso pero para llegar la mujer lo que iba diciendo no te metes en eso si fracasó el hombre hay la primera vez a la mujer verlo ahí de por vida de por vida ese es la mujer de míralo es que tú te quieres estar metiendo en tanta vaina y yo lo digo por experiencia vivida con varias esposas que he tenido porque usted ha emprendido muchos negocios muchos proyectos de todo y en casi todo encima en todos las esposas que he tenido no te meten en eso algunas han tenido razón y otras no porque usted ha fracasado en muchos sí yo he fracasado en el 80% de los intentos que he hecho pero en el 100% ya me decía que iban a fracasar el hombre exitoso es aquel que ha fracasado mucho claro y encontró la clave del éxito mientras emprendía y fracasaba si usted quiere progresar como hombre nunca se lleve de la mujer cuando te arranca un negocio ahora después que no le presente el proyecto a ella nunca le presente la mujer ahora después que el negocio usted lo impulsó y lo echó hacia adelante necesita de ella llévese de ella ahí son buenos tiene tiene un ojo clínico y manejarle el dinero para que no se vaya usted ve ahí son buenas las mujeres como la a mí el primer negocio que yo puse una lavandería ella se quedó en el vehículo allá porque no quería ni acercarse por ella desde que cogimos el negocio que cobramos los primeros tres tres días que yo me lo echaba en el bolsillo que ella vio y dice no está vaina bueno aquí hay vida el cheleo ella agarró esos cuatro yo no lo he vuelto a ver más como en 13 años que tiene ese negocio o 14 no ha vuelto a ver el menudo cuánto se hace ahí jamás en la vida pero el negocio ha estado muy bien con ella y siempre hay efectivos y disponibilidad cuando yo a lo primero arranque y se los libros que los prestamos que trabaja porque ella le dice que no que no te meten eso que va a fracasar saludos hay una mujer dígale más yo no conozco una bueno yo hay mujeres excepciones gracias pero muy pocas mujeres vagas que tú has tenido dice la doña muy no al revés mientras más trabajadoras son más cobardes son para los negocios más temerosas temerosas eso es verdad eso es verdad yo no estoy diciendo que sean malas mujeres son buenas para administrar me refiero para emprender para arrancar para buscar el préstamo para los primeros pasos para hacer el lío para los primeros pasos hay que sacarlo de la economía familiar para hacerle frente a los préstamos pero le estaba diciendo era propósito era el tema porque la esposa mía que es una batalladora una administradora por excelencia es buena administrando que los hombres somos malos estamos que emprendiendo los hombres que somos buenos pero bueno la esposa mía está haciendo unos arreglos a casa vaya una cosa y va ocho a chequear los precios y la cosa a todas las ferreterías para ver las 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 losetas pero me dice que no vayamos a abonado que venden unas losetas más económicas y más una cosa para allá para abonado así se llama ser y más allá cojo yo para abonado con la doña porque yo le llevo la corriente en todo yo no discuto un día comienza a presentar casi feliz entonces casi feliz que tú crees de este bañera excelente porque la que te guste me gusta a mí con la mujer mía conmigo no pelea con la cuestión es que fui más allá abonado compramos la cerámica y le salieron como 50 pesos menos por metro ella y el viaje el viaje ya no lo calcula porque como es en el vehículo mío que van y yo he hecho la gasolina ella no lo aplica ella cree que le está saliendo barato no aplique el gasto ahí no aplique el gasto pero eso no fue nada el día que cuando el tiempo está terminando le faltan dos cerámicas hay que coger para abonado buscar las dos cerámicas vengo a jugar de abonado para ir a buscar dos cerámicas y le eché mil quinientos pesos de gasolina al vehículo para ir a buscar dos cerámicas que ya me está saliendo carísimo saludos adelante no se está escuchando bien llame de nuevo hermano marque de nuevo no hay problema vamos a dar inicio que vivan las mujeres que vivan todas las mujeres besos y abrazos iniciamos a partir de mañana la campaña de luna tv canal 53 explórate a las mujeres en el mes del cáncer de mama la lucha contra el cáncer de mama para que se vayan a explorar para que vayan a hacerse su chequeo puedan detectar a tiempo cualquier irregularidad en su organismo en sus mamas y se pueda detectar a tiempo cualquier indicio de cáncer porque el cáncer detectado a tiempo tiene cura ok a partir de mañana